Hola, hola mi querido Virgo y bienvenidos nuevamente a mi canal, como siempre, gracias por estar aquí cariño, gracias por tu amorito apoyo, hoy vamos a tener tu lectura como siempre y recuerda que es de forma general, no es para nadie específico, puede que resuene contigo, puede que hay algo que no resuene, lo que no resuena simplemente déjalo ir al universo. Ahora, si te gusta y te resuena, por supuesto, dale like y no te olvides, compártela, no te la quedes, si eres nuevo o nuevo en el canal o estás aquí para ver la lectura de esa persona especial o tu sol luna ascendente, venos pues primero que nada, hola, gracias por estar aquí, bienvenida, bienvenido y si te gusta el video ya sabes que hacer, suscríbete y activa esa campanita, ok. Ahora, Virgo, vamos a ver cómo van a estar tus energías para este mes de junio, vamos a ver energías, vamos a comenzar con tus mensajes, vamos a ver qué mensaje tienen tus ángeles y tus guías para ti, vamos a ver, Virgo, mensajes. Virgo, envíame tus maravillosas energías hacia acá. Vamos a ver. Vamos a ver qué te quieren decir tus ángeles y tus guías a través de mí. Ok. Ok, tu primer mensaje Virgo te dice, crea tu espacio mágico, arma un altar, no tiene que ser grande, pero que sea un lugar en el que puedas conectar contigo mismo y así crear un hábito que te genere paz, ok. Cualquier lugar, pero crea tu rinconcito, mi querido Virgo, y tienes el número 18 como número de suerte. Tenemos acá el 11, 11, maravilloso, divino, divino, divino mensaje para ti. El número 1 siempre nos habla de nuevos comienzos. Aquí te está diciendo este mensaje Virgo, observa las señales, ok. Dice, en momentos difíciles solicita nuestra asistencia. Estaremos a tu servicio guiándote siempre que lo pidas. Así que recuerda Virgo que no estás solo. Tienes el número 14 y el 11 como número de suerte, además el número 1. Tienes acá un tercer mensaje que te dice, ruta. Virgo, se restablece la conexión perdida. Todo recobra color en tu vida, motivo y sentido. La fuente provee con abundancia y la nave puede trazar su destino, ok. Así que prepárate porque el universo tiene bendiciones y sorpresas para ti. Tienes el número 13 como número de suerte, así que ahí lo tienes. Ahora vamos a ver en el corazoncito cuáles son los mensajes de Los Ángeles del Amor. Y fíjate que me salieron dos mensajes acá. Vamos a sacar uno más. Y envíame esas maravillosas energías tuyas hacia acá. Ok, vamos a ver. Mensajes para mi querido Virgo. Virgo. Bueno, fíjate. Acá me dice que la persona que está en tu vida podría ser, si estamos hablando de una mujer, tu persona especial podría ser una persona fría, distante, una persona despegada. Pero es alguien que tiene muchas cosas encima. Es alguien que podría ser un jefe, que podría ser un empresario, podría ser un líder. Esta persona, ese hielo tú lo puedes derretir, mi querido Virgo. Acá me dice que este va a ser un mes donde ustedes van a estar romanceando más seguido. Quizás haya citas entre ustedes, haya más salidas, vayan como a cenar juntos y la pasión va a estar al rojo vivo. Es decir que Virgo, tú puedes derretir ese hielo, ok. Así que está en tus manos porque hay química entre ustedes, hay sentimiento y hay pasión. Así que podrías Virgo estar soltera, soltero, conocer a ese empresario, esa persona que trabaja mucho, que siempre está ocupada, ocupado. Y tú, esa persona puede llegar a tu vida y tú podrías demostrarle que hay algo más, algo más en el amor. Podrías tú derretir ese hielo y hacer que esa persona se desarme, ok. Así que, ahí tienes Virgo. Ahora vamos a ver de forma a generar cómo van a estar esas energías. Vamos a ver. Aquí tenemos tu primera carta, tu segunda carta. Wow, wow. Energías maravillosas, divinas, espectaculares. ¿Qué te puedo decir? Tu primera carta, carta del mago. Virgo, tú puedes lograrlo, tú puedes hacerlo. Por ejemplo, tú tienes el poder, tienes a la emperatriz. Tienes la carta del mago. La carta del mago te dice que todo lo que tú pongas en tu mente y tu corazón, eso lo vas a poder convertir en realidad. Tienes a la emperatriz que te está diciendo que vas a tener un mes fértil, un mes de mucha abundancia, de mucha creatividad. Te puedo decir que podrían venir hasta nuevos integrantes a la familia si tú quisieras. Estás en el modo de crecer la familia. Pero además es un mes de expansión para ti. Así que vas a tener un excelente mes de junio. No importa lo que pueda estar pasando en tu vida, pero siento que las dificultades vas a estar conquistando. Te veo como que el universo va a estar totalmente a tu favor. Tienes el apoyo, estás cubierto, Virgo. Así que ahí lo tienes. Ahora vamos a ver esas energías en el corazoncito. Vamos a ver. Tenemos acá una reina de bastos. Tenemos acá una torre. Y tenemos acá un dos de copas. Pues fíjate que si tú, Virgo, si tú tienes en tu vida estos momentos a ese hombre de hielo, aquí tienes esa torre, aquí algo va a suceder que va a cambiar ese panorama. Porque fíjate, aquí me dice que va a ser un mes para ti con una energía de seguridad, de estabilidad. Como que tú estás listo, lista para ser tú, para demostrar quién tú eres, para disfrutar de la pasión, del amor. Acá tienes ese dos, ese dos de copas siento que podría, fíjate, vamos a decir, Virgo, podría estar en una relación que no está funcionando. Podría suceder algo en esa relación. Y podría, como yo digo, todo lo malo trae algo bueno. Y podrías conocer a esa persona que va a cambiar tu realidad. Podría, te digo, podrías estar pasando por una situación difícil en tu relación y esa situación llegar a su fin. Y como que todo podría, todo podría tornarse totalmente diferente. Porque ese dos de copas me dice que va a ser un mes de mucho romanticismo, de mucho amor, de mucha conexión, de propuestas a otro nivel en la relación. Así que ahí lo tienes. Te puedo decir, si tú estás soltera o estás soltero, prepárese porque viene alguien que va a poner tu mundo de cabeza en materia de amor. Es alguien que va a sacar de ti lo que tú no conoces. Así que prepárate. Tienes muy marcado ahí a Cáncer, Scorpio, Pisces. Tienes muy marcado a Aries, Leo, Sagitario. Virgo, muy marcado por allá. Así que tómalo en tu caso como te resuene. Y si la persona de tu interés no está en la mesa, es porque lo tiene en su sol luna ascendente Venus. Ahora vamos a ver la familia Energía. Vamos a ver. Tenemos acá un caballero de copas. Tenemos acá un rey de oros. Y vamos a ver a quién más tenemos acá. Vamos a sacar una más. Tenemos acá un as de oros. Bueno, va a ser un mes muy estable en materia de familia. Te puedo decir, siento mucha confianza entre ustedes, mucha seguridad, mucha estabilidad. Siento que mucho amor, mucho amor, mucha unión puedo sentir acá. Así que va a ser un mes para ti donde te vas a sentir como apoyado. Te vas a sentir, vas a sentir el amor de la familia. Vas a sentir la conexión de tus personas especiales. Es decir, como que veo una conexión acá. Veo como total amor, total apoyo entre tú y tus seres queridos. Es lo que puedo sentir. Es mucha tranquilidad, mucha paz. Es lo que puedo sentir acá. Ahora, vamos a ver cómo va a estar la economía. Economía para tu mes de junio. Bueno, acá en la economía tenemos un, mira, tenemos un 3 de espadas. Tenemos acá un 8 de copas y tenemos acá un 9 de copas. Fíjate que podría suceder algo en tu entorno, vamos a decir, laboral. Podría suceder algo que te va a doler, como podría ser un despido. Vamos a decir, puede ser un despido, puede ser un cambio en tu posición de trabajo. Tómalo en tu caso como resuena, Virgo. Pero fíjate que el 8 de copas te está diciendo que podría ser el momento para ti de un movimiento. De dejar atrás ya lo que no va contigo. Y eso es lo mejor que vas a estar haciendo porque tienes acá un 9 de copas. El 9 de copas te está augurando que algo que tú deseas mucho podría materializarse en tu vida. ¿Por qué? Porque eso que tú tanto deseas podría darte esa abundancia material que tú estás deseando. Esa tranquilidad, esa paz mental como que tú vas a dejar, como que el estrés que tienes encima podría salir de tu vida. O sea, podría, te digo, hay algo que podría sacarte de tu zona de confort y ese algo va a hacer que tú realmente estés donde tienes que estar, Virgo. Así que, así me están diciendo las cartas. Me están diciendo que no te preocupes, no importa lo que suceda, lo que va a suceder es por tu bien. Así que ahí lo tienes. Ahora vamos a ver qué posible evento inesperado podemos tener para tu mes de junio. Vamos a ver. Ok, tenemos un 5 de copas, tenemos la carta del ermitaño y tenemos acá una reina de oros. Bueno, acá me dice la carta, estas cartas me están diciendo que te vas a sentir como, te vas a sentir de alguna manera inseguro, insegura, un momento determinado. Vas a sentirte como, ¿por qué me está pasando esto a mí? Quizás te recojas, empieces a analizar la situación, no quieras quizás hablar con nadie, quisieras interiorizar y como analizar y reconectar contigo. Sin embargo, te puedo decir que eso es lo mejor que puedes hacer porque después que pases ese proceso te vas a sentir más seguro, te vas a sentir más conectado, vas a sentir que te estás dando el valor que tú te mereces, mi querido Virgo. Vas a sentir, de alguna manera vas a sentir como que no todo es pérdida, acá tienes pérdida pero aquí tienes bendiciones y vas a saber valorar esas bendiciones que tienes en tu vida. Así que ahí lo tienes. Ahora vamos a darte un consejito y es un consejo del oráculo de las diosas. Vamos a ver qué consejo tenemos para ti. Vamos a ver, Virgo, consejo. Y dice que, límites, Virgo, ámate lo suficiente como para decir no a las demandas de otros sobre tu tiempo y tu energía. Así que tienes que ser una persona segura de ti y aprender a decir que no cuando no es posible. Y qué más te puedo decir yo que no te han dicho estas cartas, te puedo decir que recuerda que si te gustó, dedito arriba, compártela, no te la quedes, activa esa campanita si eres nuevo o nuevo. Yo te envío todas mis mejores vibras, te envío todas, todas, todas mis bendiciones y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Chao.